La mayoría de nosotros ya estamos enterados de que la marcación telefónica cambiará a partir del 3 de agosto, cuando marcaremos 10 dígitos desde cualquier parte del país, ya sea desde un celular o desde el teléfono de casa. Pero pocos recuerdan que esto tiene un antecedente muy importante, que fue la eliminación de la larga distancia nacional, la cual fue posible gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigente desde 2014, donde se estableció que se eliminaría el cobro de larga distancia a partir del 1 de enero de 2015. Pero en ese momento no se pudo eliminar la marcación de los números prefijos en los números telefónicos, pues se debían hacer muchas modificaciones técnicas que hasta ahora se pudieron concretar. ¿Datos interesantes, no le parece?